Nacido el 24 de julio de 1938 en Brasil, de ascendencia italiana por parte de ambos padres, José Altafini fue el delantero que rechazó a la mejor selección del mundo para escribir su propia historia como goleador en el fútbol más defensivo del mundo. Aunque en el césped demostrara ser un delantero muy técnico, lo cierto es que José Altafini siempre fue un tipo duro, prefirió escribir su propia historia a vivir bajo el paraguas de Pelé, Garrincha, Babá y el resto de unos compatriotas de la misma generación que terminaron levantando tres mundiales. Altafini se conformó con uno solo, el de Suecia, porque consideraba que tenía calidad suficiente como para no tener que estar a la sombra de nadie en la canariña. En Brasil, de hecho, pocos recuerdan quién es Altafini, todo el mundo le conoce como Maxola por su parecido físico con el capitán del Torino. Todo empezó en 1956 cuando fichó por el Palmeiras con 18 años. El fútbol brasileño era entonces como la Disneylandia de este deporte. En el Fluminense jugaba Didi, el Botafogo contaba con Garrincha, Babá despuntaba en el Vasco de Gama y el Santos tenía a la estrella alrededor de la cual giraban el resto de brasileños, Pelé. El Palmeiras necesitaba a su referente en ataque y lo encontró en la figura de Altafini, que aprovechó el escaparate del club para asegurarse, dos años más tarde, una plaza entre los 22 elegidos por el seleccionador Vicente Feola, que levantarían la primera Copa del Mundo verde-amarela en Suecia. La competencia por un puesto en el once titular, especialmente para los atacantes, era feroz. Altafini solo dispuso de minutos en la fase de grupos contra Austria e Inglaterra y en los cuartos de final frente a Gales metió dos goles. Después de perderse los 2-5-2 que los brasileños les endosaron a Francia en las semifinales y a Suecia en la final, Altafini se dijo a sí mismo que había nacido para ser titular. Si no podía ser en Brasil, lo sería en otra parte y aceptó una oferta que llegaba desde el país de sus padres. Su próximo destino sería el Milan, un equipo tradicionalmente potente pero que todavía necesitaba algo más para convertirse en un grande del calcho. Altafini resultó ser una de las piezas que le faltaba al Milan, que a principios de los 60 intentaba regenerarse después de los gloriosos 50 con los suecos Nils Lidholm, Gunnar Grenn y Gunnar Nordahl y que ya disponía de pilares de peso como el portero Lorenzo Buffon, tío del actual guardameta Gianluigi Buffon, César Emaldini, padre de Paolo o el uruguayo Juan Alberto Schiaffino. No hay duda de que el Milan supo reconstruirse, pero se vio favorecido por dos decisiones que marcarían su futuro más inmediato. La primera fue la destitución del técnico Paolo Todeschini, después de perder dos Scudetis frente a la Juventus y otorgarle la dirección técnica del equipo al entrenador de asistente Nereo Rocco. La segunda la incorporación en 1962 de un chico de solo 19 años del filial, al que había llegado desde su Alessandria natal dos años antes, era Gianni Rivera. Rocco ganó el campeonato en su primera temporada con Altafini convertido en capo canoniere de la Serie A después de transformar 22 goles. En la segunda, el técnico y sus futbolistas convirtieron al Milan en el primer equipo italiano en levantar la Copa de Europa. Altafini, además, estableció registros goleadores que no se batieron hasta que llegó el mejor Leo Messi. Hasta 2012, ostentó el récord de goles en una sola edición de la máxima competición continental con 14. Aquella misma temporada, también metió 5 goles en un solo partido europeo en el 8 a 0 que los Rossoneri le endosaron al Unión Luxemburg. Esta marca ha sido igualada, pero nunca superada. Un año antes de levantar la orejona de 1963, Altafini había disputado su segundo mundial, aunque esta vez lo había hecho con la camiseta de la selección italiana y con peores registros que con Brasil, porque solo jugó dos partidos de la fase de grupos frente a la República Federal Alemana y Chile. El duelo contra el combinado sudamericano tenía que decidir la segunda posición y, en consecuencia, la clasificación para los cuartos de final, pero la azurra sucumbió con estrépito. El seleccionador Paolo Matza dejó fuera del once a los líderes del Milan, César Maldini, Giovanni Trapattoni y Gianni Rivera, con el agravante de llegar al descanso con Giorgio Ferrini y Mario David expulsados. Italia aguantó el empate hasta el minuto 71, pero acabó perdiendo por 2 a 0. De nada sirvió vapulear a Suiza en el tercer y último partido de la fase de grupos. Italia estaba eliminada y cuando la selección regresó a casa, el incendio mediático que encontró dejaba bien claro que los prejuicios del fascismo no habían muerto con Mussolini. Los cuatro oriundos de la selección, Altafini, Sivori, Sormani y Humberto Maggio, fueron señalados como máximos responsables de la debacle y se les expulsó de la Nacional. Meses antes, la FIFA había prohibido que los futbolistas que hubieran jugado con la selección absoluta de un país pudieran hacerlo en otra, por lo que Altafini, Sivori, Sormani y Maggio se quedaron en una especie de limbo futbolístico que les impidió jugar partidos de selecciones de por vida. Por otra parte, aquel mundial supuso la consagración para otro brasileño, Amarildo Tavares, que consiguió el mismo camino que Altafini y cansado de estar a la sombra de Pelé, dicho por el Milan, lo que acabó provocando el adiós del matzola brasileño, que se marchó al Napoli. Allí coincidió con Sivori y Dino Sof, con los que coquetearía con el primer escudeto de los de Nápoles, aunque el sueño nunca llegaría a producirse. Continuó anotando goles durante cuatro años en Nápoles, hasta que en 1972, la Juventus le brindó la oportunidad de volver a ganar el campeonato, incorporándole en la misma operación que Sof. El club yanconero consiguió lo que nadie había logrado, que Altafini aceptara el rol de revulsivo apuntándose otros dos escudetis en su casillero. Muchos años más tarde, lejos de las porterías y del ojo del huracán mediático, Altafini resumiría su vida en una sola frase que en realidad son dos, jamás me he arrepentido de mis decisiones, pero quizás, si volviera a vivir, actuaría de forma diferente. Es el quinto máximo goleador histórico de la liga italiana con 216 goles, por detrás de Silvok Viola, Giuseppe Meazza, Francesco Totti y Gunnar Nordal. Esta fue la historia de José Altafini. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!